La mañana de este martes 10 de mayo, Jesús Sánchez García, presidente municipal constitucional de Gilotepec, expresó a través de una rosa roja y un saludo cordial a todas las madrecitas que a esa temprana hora caminaban por el centro de este municipio. Resultó muy gratificante observar cómo mujeres de todas las edades recibían con gusto esa flor, al tiempo en que agradecían este sutil gesto de veneración por parte del mandatario municipal, quien de esta forma reconoce la cotidiana labor de las madres de familia de esta demarcación.